Top 6, Dob Cameron y el tatuaje que se hizo en honor a Cameron Boyce. Mis amigas, mis amigos, la actriz Dob Cameron mantiene viva la memoria de su Cameron Boyce. El actor falleció inesperadamente con tan solo 20 años el 6 de julio del 2019, cuya causa fue un ataque de epilepsia mientras dormía. Dob y Cameron Boyce, además de ser protagonistas de la saga Descendientes, compartían una entrañable amistad y demostraban en redes sociales su cariño y admiración. El fallecimiento del joven actor fue un duro golpe para Dob, quien 6 meses después sigue llorándolo. La actriz de 23 años conmovió a sus fans al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a su amigo y ex coprotagonista. Se trata de un delicado dibujo de un arma que, en vez de disparar una bala, expulsa una rosa. El tatuaje hecho con tinta morada guarda un significado muy especial, ya que representa uno de los grandes sueños de Cameron Boyce y la ideología que sostuvo en vida, ya que estaba profundamente interesado en el control de armas en Estados Unidos. Es como un símbolo de paz que representa a los movimientos anti-armas y nacionalmente reconocido, confesó la estrella de Disney sobre su tatuaje y lo que refleja. Antes de fallecer, Cameron Boyce inició sus planes de fundar la organización Wilding Peace, enfocada en combatir la violencia por medio de imágenes y fotografías impactantes. Con ese objetivo, el joven actor capturó fotos de personas alzando objetos de paz. Dove Cameron afirmó que esa fue su inspiración para tatuarse. Fue muy hermoso, había estado pensando en hacerme un tatuaje desde que él murió, y pensé que este, la pistola con la rosa, era apropiado, comentó. En el mes de agosto se anunció que Wilding Peace fue el primer proyecto financiado por la fundación Cameron Boyce, con el fin de mantener vivo su legado. Tras el fallecimiento de Cameron Boyce, y aún en medio de la tragedia, se estrenó la tercera película de Descendientes. Ante la idea de hacer una nueva película, la actriz admitió que ama la saga, pero rechazó rotundamente estar interesada en volver a protagonizar una secuela. No me agrada la idea de hacerlo sin Cameron. No sé cuál sería la trama y no sé cómo sería, pero también amo la franquicia, amo a su director, a Disney y al elenco. Me encantó ese momento de mi vida, afirmó la estrella, quien ahora está enfocada en su carrera musical. Lo que sucedió fue terrible para todos nosotros, y se trata de algo que no pudimos recuperarnos. Entonces, creo que la idea de hacer otra película, aunque sería nostálgica para todos nosotros, y podría curarnos de muchas maneras, también podría estar mal, finalizó diciendo Dob Cameron. ¿Y bien? ¿Qué piensas del homenaje de Dob Cameron a su amigo Cameron Boyce? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Además, también te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Becky G lanza su colección de maquillaje llamada Hola Chola, y es un éxito. Santiago Villalba, Top 6, Eva Vélez, Daniela y Nico, Kelvin RZ, X, Mika X, Eilish X, Marbenis Gil, Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!